Bien, bienvenidos a Conclusión TV, un nuevo comienzo de año y hoy vamos a tener una entrevista también de índole político pero hoy más enfocados en lo internacional. Esta vez en este 2020 el foco nos lleva a lo que es Medio Oriente. En 2019 recordamos el comienzo del año, enero suele ser un mes más de receso en lo institucional y en lo político por lo menos a nivel país. Si bien ahora tenemos un gobierno que ha asumido nuevo y eso también genera movimientos, el foco internacional se había fijado en 2019 en Venezuela con el tema de la asunción del presidente alternativo Juan Guaidó y también la intervención de Estados Unidos allí. Hoy el foco se traslada a Medio Oriente en este enero de 2020 por el asesinato del general iraní Soleimani en Bagdad por decisión de Donald Trump y bueno, se abre todo un escenario de interrogantes, incertidumbres, muchos asusan la idea de una tercera guerra mundial, otros dicen que es un fenómeno más localizado y regional. Para clarificar un poco ese ambiente está nuestro invitado de hoy, Martín Betati. Muchas gracias por venir. Martín es prácticamente un licenciado en relaciones internacionales, está pronto a irse a Massachusetts, también a investigar allí y participa del Instituto Rosario, ¿me repetís bien el nombre? El IREMI, el Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico. Islámico, exactamente. La buena guerra. Y bueno, más centrado todavía en la materia de estos días, has publicado recientemente un libro sobre la falacia de la amenaza iraní, si no me equivoco ese fue el título, también para analizar un poco lo que es la política exterior de Irán. Sí, así es, es una lectura más defensiva de la política exterior de Irán, centrado más que nada en lo que es el área estratégico-militar. Bien, exactamente de lo que se ocupaba creo el general Soleimani y me gustaría empezar por ahí, si es correcto lo que digo, ¿qué significa el asesinato de Soleimani para Irán y para lo que es la estrategia militar o los movimientos militares de la región, esta política exterior que vos recién mencionabas? Bueno, antes que nada te quería agradecer la invitación y para empezar, para ver lo que significaba, lo que era la figura de Hassan Soleimani, hace falta ver nomás las manifestaciones masivas que hubo en Irak, con miles de personas que se manifestaron en Tehran, en Mashhad, en la ciudad natal de este general, pero manifestaciones que tuvieron lugar también en Palestina, que tuvieron lugar en Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. O sea, es un general que era apreciado, digamos, por lo que se llama el eje de resistencia, que son estos grupos que tienen lugar en estos países. Un deario iraní incluso llegó a llamarlo el Che Guevara musulmán a Hassan Soleimani. Es decir, su ascendencia se iba mucho más allá de Irán, incluso por ahí con otras regiones que no están hermanadas del todo con Irán, pero en Soleimani veían una figura, digamos, de ascendencia. Claro, Soleimani, para explicar brevemente qué función cumplía, era el líder de las fuerzas Quds, que pertenecen a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que son parte de las fuerzas armadas iraníes. Y las fuerzas Quds son las encargadas de llevar adelante todo lo que son las operaciones exteriores de Irán. Había estado encargado de lo que es un poco la arquitectura de seguridad de Irán en la región, fuera de Irán, claramente. Y bueno, volviendo a lo que significa la figura de Irán, varios diarios iraníes sacaron esta idea de que Soleimani no era una persona, sino que era una cultura, era un símbolo de la resistencia frente a lo que ellos llaman la arrogancia occidental, que es frente a las potencias occidentales, y frente a Israel. O sea, es una figura de la lucha antiimperialista, es una continuación de los valores originales de la República Islámica de Irán, de la Revolución del 79. Era, bueno, la figura de la lucha por la justicia de los oprimidos contra los opresores. Y es esta idea la que es retomada también por los hutíes en Yemen, por Hezbollah en el Líbano, por Bayar al-Assad en Siria, por Hamas y yihad islámica en Palestina. Y por la Haas al-Shabi, que son las fuerzas de movilización populares, que son estos grupos que conforman lo que se denomina el eje de resistencia. ¿Resistencia contra quién? Frente a lo que ellos consideran lo que es la intervención imperialista de Estados Unidos, Israel, y bueno, acompañado con sus aliados, principalmente Reino Unido. ¿Y cuál es la importancia en ese eje de Irán, digamos? ¿Es la potencia, por así decirlo, preponderante, por lo menos desde lo militar, o es uno más, digamos, de un entramado? Bueno, ese eje podríamos decir que Irán lo comienza a formar en el 79, en el 80, justo antes, justo después, perdón, de la revolución. Y el objetivo de Irán fue, claro, estaba, la revolución surge en un contexto amenazante y lo que busca Irán desde hace 40, 41 años, que es el periodo que dura, tiene hasta ahora la revolución... ¿Amenazante, digamos, en lo externo o en el frente interno? En el frente externo, en ese sentido. Es, bueno, tener un contexto regional que permita la supervivencia del nuevo sistema político que se establece a través del 79. Entonces, empieza a formar distintas milicias, como fueron las fuerzas de movilización populares en Irak. Empieza a apoyar distintos grupos con los cuales compartía una amenaza, como son Hamas y Jihad Islámica en Palestina. Empieza a apoyar distintos gobiernos con los cuales también, bueno, compartía cuestiones de Surya, como Bayar al-Assad en Siria. Y después también apoya grupos como los hutíos, con los que comparte un enemigo en Arabia Saudita. Entonces, es Irán el arquitecto de este eje de resistencia. Y es a través de las fuerzas Quds, lideradas por Hassan Soleimani, que Irán lleva adelante estas acciones en toda la región. Pero sí, Irán es el actor central y es un poco el hacedor, el creador de este eje de resistencia, que también se lo llama a veces media luna yiguita. Sin embargo, bueno, no todos son yiguitas. Ajá. Ahí está, digamos, la discusión o la dualidad yiguita-sunita, digamos. Sí, sí. Los términos en las cuestiones religiosas pesan, pero también una suerte de profecía autocumplida. En el sentido de que los sunitas ven a los yiguitas como amenazantes, entonces los reprimen, los marginalizan, los excluyen de la economía, de la sociedad en general. Entonces esos grupos yiguitas se terminan aliando con Irán. Y lo mismo pasa con los sunitas, que son excluidos, reprimidos por los yiguitas, que es lo que pasó en Irak, que es lo que pasó con Bayar al-Assad en Siria. Entonces vemos que medio como que se retroalimentan. Claro. Pero recordemos, Hamas y Yihad Islámica son sunitas y están fuertemente aliados con Irán. Irán también apoyó mucho lo que es la revolución en Argelia. Luego la lucha, bueno, la lucha obviamente tiene lugar antes en Argelia, de descolonización frente a Francia y los argelianos también son sunitas. Entonces vemos que en realidad no es tanto la religión el factor predominante, sino compartir amenazas, compartir estas cuestiones de seguridad, lo que unen a este conjunto de actores que se forman en lo que se denomina, bueno, el eje de resistencia. Esa, digamos, estrategia o esa visión es la que impera en Irán y se traslada con este eje, como mencionás, desde la revolución del 79, más o menos. Sí, sí, es a partir del 79. Se viene manteniendo esa visión. Y por qué es una, digamos, Estados Unidos se basa en este caso, yendo a tu propio término en el libro, de la falacia de la amenaza iraní a Estados Unidos, o por lo menos en lo discursivo, después habrá otros intereses y otras razones. Donald Trump hace uso de ese recurso, de esa herramienta discursiva y se refiere a que Soleimani estaba preparando nuevos ataques, que se venían nuevas, digamos, intrusiones terroristas, o en Estados Unidos, o en la región, o mismo Israel, que también está metido en esto, también ahora después si querés lo podemos mencionar. ¿Por qué es una falacia y cómo Estados Unidos o por qué construye esa falacia de la amenaza iraní? Bueno, como bien decías, Estados Unidos sigue haciendo uso de esta retórica, lo vimos en el último discurso que dio, donde decía que Irán amenazaba al mundo civilizado, que representaba una amenaza inminente, que es el principal sponsor del terrorismo, que Hassan Soleimani era el principal terrorista. Dos minutos después Trump dice que tienen las armas más poderosas, así que queden tranquilas. Sí, sí, y que tienen el mejor ejército, aunque desean no usarlo. Pero bueno, recordemos que Estado Islámico, Al Qaeda, los talibanes, eran todos enemigos de Irán, e Irán los combatió, de hecho Soleimani estuvo en el frente de batalla en Irak combatiendo contra el Estado Islámico. ¿Hubo una alianza de hecho con Estados Unidos para ese combate o no? Sí, sí, de hecho la hubo. En Afganistán no es tan clara, hubo por ahí algún, no se sabe si hubo coordinación, pero hubo sí una alianza tácita. Y en Irak sí hubo coordinación, Estados Unidos daba apoyo aéreo en las operaciones para liberar los territorios del Estado Islámico y los iraníes junto con las milicias iraquíes llevan adelante lo que es la ocupación de los territorios ganados a Estado Islámico o recuperados de Estado Islámico. Bien, y volviendo a lo de la falacia de la amenaza, ¿el por qué de esa construcción o por qué crees que se sigue apelando a eso? ¿Está vigente, digamos, el objetivo de Estados Unidos a través del cual se creó esa visión, esa herramienta discursiva y también más que discursiva? Acá lo que hay que tener en cuenta me parece que es que hacer la diferencia entre lo que fue el régimen del Ya, que fue un puesto con un golpe de Estado perpetuado por la CIA y los servicios secretos de Reino Unido en 1954, instauran la dictadura del Ya, la monarquía, que es un régimen fuertemente alineado con Estados Unidos. Se lo pasó a nominar el Gendarme de Medio Oriente, era aquel que resguardaba el orden regional, que era un orden formado en base a los intereses de Estados Unidos. Lo que hace la revolución es romper con esa alianza que tenía Irán, bajo el Ya, con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo veía como el principal apoyo externo que tenía el Ya. Entonces constituía un enemigo para la revolución. Después surgen un montón de otras cuestiones que exacerban esta enemistad, como por ejemplo la cuestión de los rehenes de la embajada de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos considera a Irán desde el 79, desde la revolución, y considera a la revolución en sí como un enemigo. Porque, bueno, justamente no respeta los intereses de Estados Unidos, no se alinea con Estados Unidos como lo hacía el régimen del Ya, y considera que Irán amenaza los intereses de Estados Unidos, porque percibe que Irán busca lo que es la hegemonía en Medio Oriente, lo que es la hegemonía en el Golfo Pérsico. Recordemos que un gran porcentaje del comercio de petróleo pasa por el Estrecho Hormuz y el Golfo Pérsico, y considera que si Irán logra tener una hegemonía regional, eso puede ir en contra del sistema internacional, como lo ha diseñado, lo ha ido diseñando un poco Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces busca que no tener ningún Estado, en este caso Irán, que tenga suficiente poder en una región como para que pueda rivalizar con Estados Unidos. Y pensando también un poco en lo que es esa región, pero también los otros actores que influyen en esa región, o que están presentes con milicias o no. ¿Cómo está ahí la preponderancia? Porque ahora se habla también, he escuchado, incluso ha salido a hablar Putin, ha salido a hablar Erdogan, pidiendo tranquilidad, ellos también deben tener algún interés metido en la cuestión, están interviniendo en la zona, en Siria, han tenido un tema. Sí, ahora en Libia también. También en Libia. Está también Israel, metido siempre en la discusión, que es como decir a veces lo mismo que Estados Unidos, pero a veces son lo mismo, a veces no tanto, están casi siempre alineados. En cuanto a la política exterior de Irán, que quizás es lo que vos más entendés, ¿cómo está con los distintos actores? Con Rusia, con Turquía. Porque también dicen, Rusia y China no van a salir a inmolarse o a defender a rajatabla a Irán, porque sí, quizás sí por cierto equilibrio regional, para que esa región no se transforme en un polvorín, también entra ahí el comercio de petróleo, que está Rusia, digamos, que le vende petróleo, gas, perdón, en este caso a Europa, también está mucho el interés económico ahí. ¿Cuál es la visión de Irán respecto al resto de los actores de la región y a las potencias? En términos generales hay que tener en cuenta que en la revolución islámica, Jomeini, el líder de la revolución, enarboló lo que es la doctrina de ni con el este ni con el oeste, es decir, una doctrina autonómica, quiere decir que no se van a alinear con ninguna gran potencia. ¿Esto a qué conduce? A una suerte de soledad estratégica en cuanto Irán no tiene ninguna alianza fuerte con una potencia mundial o potencia militar. Las grandes potencias, digamos. Rusia, China, Europa, Estados Unidos, mantiene esa postura de independencia, de autonomía. Con los distintos actores vemos que la administración Ruhani, desde que asumió 2013 en las elecciones, llevó adelante un intento de normalizar, de mejorar las relaciones, tanto con sus vecinos como con las grandes potencias. Con los vecinos llevó adelante un montón de acuerdos de cooperación económica, de cooperación en materia de seguridad, de inversiones. Vecinos como Tajikistán, Pakistán en términos de terrorismo, con Afganistán en términos más económicos, con Azerbaiyán. Entonces lo que buscaba era tener buenas relaciones con todos sus vecinos, la administración Ruhani actual. Con Turquía también mantiene buenas relaciones. Recordemos que comparten la cuestión kurda, que es central a la seguridad de Turquía. Cuando hubo el referéndum, hubo ejercicios militares conjuntos con Turquía, Irak e Irán, para mostrar una suerte de política de presión, de diplomacia y de la violencia, para en contra del referéndum kurdo. También tienen fuertes lazos... La cuestión es disuasiva, digamos. Sí, para que no sigan más adelante con el referéndum sería. Mantienen lazos económicos fuertes, han normalizado y han mejorado sus relaciones bilaterales. Cuando fue el golpe de Estado en Turquía contra Erdogan, Irán fue uno de los primeros en salir a apoyar a Erdogan. Y Turquía, así como se opuso a la intervención en Irak, también se opone a una intervención y a las sanciones contra Irán. Pero bueno, por estas cuestiones de fuertes lazos económicos, principalmente, la cuestión kurda. Y si la guerra en Siria llevó a millones de refugiados, podemos imaginar lo que puede pasar en Irán, que tiene una población de 80 millones. Y es además receptor de refugiados, principalmente de Afganistán. Entonces, no le conviene a ninguno de los vecinos, de los que mencioné, un conflicto armado en Irán. Con respecto, por ejemplo, a Rusia, tienen una cooperación más bien tácita. No nos olvidemos que Jomeini, el líder de la revolución, describió a Rusia como el pequeño Satán. El gran Satán era Estados Unidos. El pequeño Satán sí es la Unión Soviética en ese momento. Pero entonces vemos que hay una desconfianza de Rusia. También los iraníes hacen mucha referencia a su historia. Es uno de los pueblos más antiguos que continúa hoy, el Imperio Persa. Y en el siglo XIX, los rusos tuvieron varias guerras con el Imperio Persa. De hecho, ocuparon o tenían bastante influencia sobre el norte de Irán. Y eso quedó en lo que es la memoria histórica de Irán. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Shabat Zarif, de Irán, lo menciona. Dice que Irán tiene una memoria histórica milenaria. Recuerdan todas las acciones que hicieron los distintos actores. Por ende, hay un matrimonio de conveniencia, digamos. Claro. Que tienen como eje central la cuestión en Siria de mantener a Bayar al-Assad en el poder. Hay una cooperación en términos más militares, donde Irán pone lo que son las tropas en el terreno y Rusia pone lo que es el apoyo en el Consejo de Seguridad, más diplomático. Y el apoyo aéreo, que Irán tiene una deficiencia estructural en lo que es su fuerza aérea. Bien. ¿Sí que ibas a completar con algo? No, de China por ahí. Sí, sí. Te iba a preguntar por China antes. ¿Cómo influenciaba China? Que siempre parece ahora distante de todo, también con esa discreción y esa orientalidad, esa calma, pero también yo imagino que con la potencia y con lo que viene creciendo China, mira también de cerca todo eso. Y también te preguntaría después, porque había avanzado en su momento un acuerdo de China con Irak para infraestructura y demás, que todo eso ahora quedó en el camino con las protestas en Irak y el derrocamiento del líder iraquí. Entonces China claramente tiene un interés también en la región. Sí, bien decías. La presencia más importante de China es por términos más económicos. Mismo ha habido ferias de lo que se denomina como ferias de reconstrucción de Siria, también de Irak. Está todo el tema del One Belt, One Road, esta iniciativa china que incluye a Irán. China es dependiente del petróleo. Esa es la famosa ruta... La nueva ruta de la Seda. Es. ...que pasa también por Irán y por Afganistán. Bueno, entre otros países. China es dependiente del petróleo de la región, por ende le interesa lo que es la estabilidad, que los precios no fluctúen mucho. Eso es fundamental para la economía china. Sí. Y Estados Unidos lo sabe, por eso también quiere tener un control sobre esa región para controlar el petróleo que va a China. Es una forma de controlar la economía y en ese sentido el poderío económico chino. Que amenaza la preponderancia de Estados Unidos. Claro, la hegemonía mundial, digamos. O en el sistema internacional. Entonces lo que vemos es que China busca la estabilidad de la región. Está en contra, obviamente, de las intervenciones militares. Al menos en Irán, pero defendiendo sus intereses, más allá del ideológico, moral o los principios que defienda. Y sí, claramente ninguno de los actores, como mencionabas vos anteriormente, se va a arriesgar por Irán. No lo han hecho los europeos. Los rusos mantienen buenas relaciones con Arabia Saudita y con Israel, que son los dos principales rivales de Irán en la región. China mantiene también relaciones comerciales con todos los actores de la región. Por ende, bueno, de vuelta, no se van a arriesgar por Irán. Y esto lleva a que Irán se encuentre solo en el mundo, digamos. Bien, y por eso mismo, ¿vos crees que esto puede llevar hacia una escalada? Hoy hay muchos agoreros de una tercera guerra mundial, de las represalias de Irán brutales, un ataque a Estados Unidos nuclear, lo que sea. Primero, ¿está fehacientemente comprobado que Irán tenga la potencia nuclear? Y segundo, ¿qué crees vos que puede llegar a hacer Irán, conociendo un poco lo que es su política exterior? En el anterior, decían por ahí, o leía alguna frase, de Irán nunca empieza una guerra, pero siempre termina las negociaciones. También como diciendo, no son sonsos y no van a dejar que se interponga por ahí una reacción intempestiva o impulsiva antes que los intereses por ahí nacionales, si se quiere. Bueno, Irán no llegó a tener el arma nuclear. Diversos analistas dicen que estaba cerca de tener un dispositivo nuclear, pero no un arma nuclear, es decir, le faltaba lo que sería encoger o adaptar el dispositivo nuclear para que entre en una cabeza misilística y convertirlo en un arma nuclear. Eso Irán no llegó. Tampoco creo que pueda llegar en un corto plazo, como decían por ahí algunos analistas. Con respecto a qué acciones podría tomar, me parece, y a la escalada que vimos ahora, y la posibilidad de una tercera guerra mundial o una guerra entre Estados Unidos e Irán. Con mis colegas en el Irma, que también se especializan en Irán, la posibilidad de una tercera guerra mundial medio que la descartamos desde el principio, nos parecía como bastante falta de fundamento por todas estas cuestiones que decíamos que nadie se va a arriesgar por Irán, que la mayoría de los actores tienen interés en la estabilidad. Mismo, actores como Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos llamaron a una desescalada de las tensiones, que antes habían tenido más una retórica por ahí más incendiaria en contra de Irán, llamaron a bajar las tensiones. Sobre todo Israel lo había escuchado más en esa postura. Sí, Israel salió a defender la postura de Estados Unidos, pero acalmaron un poco las tensiones, lo mismo hizo Pakistán, lo mismo hizo Afganistán, lo mismo hicieron los europeos, por lo cual vemos que no habría otros actores interesados en la desestabilidad de la región. Las acciones que tomó Irán de bombardear las bases norteamericanas fueron unas acciones, bueno, Salih las describió como proporcionales y me parece que fueron bastante prudentes y moderadas. De hecho, no hubo ningún muerto norteamericano ni herido y los iraníes de hecho llamaron, se comunicaron con el primer ministro de Irakí para avisarle que iban a tener lugar estos ataques, para que estos puedan avisar a los norteamericanos, y bueno, a las tropas de la coalición internacional y las tropas iraquíes, y eso llevó a que no haya ningún muerto, o sea, fue una acción deliberada de Irán de no tener soldados norteamericanos muertos. Y Trump había amenazado anteriormente de atacar 52 sitios en Irán, incluso sitios de patrimonio histórico, cultural, que constituían crímenes de guerra. La UNESCO tuvo que salir a sacar un comunicado diciendo que Estados Unidos había comprometido en los años 70 con acuerdos internacionales para no atacar sitios históricos. A ese punto teníamos las tensiones. Y bueno, después vemos que con el último discurso, Estados Unidos bajó la extensión, dijo que Irán había desistido de llevar adelante acciones más agresivas o de escalar las tensiones, y se redujo a poner sanciones económicas. Tengamos en cuenta que las sanciones económicas ya se impusieron en 2018, en noviembre, hasta mayo de 2019, donde se terminaron los últimos waivers o permisos. Básicamente, ¿qué implican esas sanciones? Son sanciones de segundo nivel que impiden a empresas o individuos, personas de otros países, comerciar con Irán. En el sentido de que si comercian con Irán, no pueden hacerlo con Estados Unidos. Las sanciones de primer nivel estuvieron vigentes casi desde el inicio de la revolución, que impiden a ciudadanos o empresas norteamericanas de hacer comercio con Irán. Entonces, cualquier empresario o individuo que quiera tener relaciones con Irán tiene que elegir entre Irán o Estados Unidos. Eso lleva a que, obviamente, ninguna empresa grande o casi ninguna empresa grande, principalmente las europeas, quiera hacer negocios con Irán. Pero las sanciones más fuertes ya se pusieron en 2019, en mayo, y noviembre de 2018. O sea que las sanciones que ponen ahora son meramente simbólicas, ceremoniales. Ya no hay más sanciones que poner, básicamente. Entonces vemos que ambos actores desescalaron la tensión. Claro, se interpreta de las acciones de ambos que no están yendo por más. No, exactamente. De hecho, Irán justificó los ataques al ministro de Relaciones Exteriores diciendo que había sido en autodefensa la represalia, que había sido proporcional, que había atacado las bases de donde se habían lanzado los ataques que terminaron con la muerte de Soleimani, y que estaban amparados en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Esa es la que le daba derecho a responder, digamos. Claro, a la autodefensa. Entonces vemos que no dejaron muertos ni heridos norteamericanos, ni de otras nacionalidades, y trataron de darle un marco de legalidad, además de la legitimidad. Entonces vemos que ambos actores han puesto paños fríos sobre la tensión, digamos. Claro, la respuesta de Irán fue por debajo, digamos, del umbral del que sabe que Estados Unidos ya no va a salir a responder un ataque en el que no hubo herido, si quiere. Claro, exactamente. Medio como que puso la pelota del lado de Trump a ver qué hacía Estados Unidos. Más diplomáticamente. Sí, sí, sí. El objetivo de Irán es claro desde hace 40 años, que es evitar una intervención militar norteamericana. No va a llevar adelante acciones que puedan llevar a eso. Y el otro objetivo es sacar a Estados Unidos de Irak. Militarmente no lo puede hacer, porque no tiene las capacidades militares. Lo que sí puede hacer es utilizar el nacionalismo exacerbado que ahora hay en Irak, y la amenaza de que un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán tenga lugar en Irak para empujar a Bagdad a que expulse a los norteamericanos o al menos reduzca la presencia de militares norteamericanos en Irak. Esos son los que están desde 2003. Claro, exactamente. Y ya para concluir, y te iba a preguntar justamente eso, la intención de Irán no va mucho más allá de lo regional. No, 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 tampoco pretende ser una potencia mucho más allá, sino que más bien se defiende en este caso, o quiere evitar una, no sé si invasión, pero un copamiento de Estados Unidos más de su propio país, e incluso alejarlo en este caso de Irak. Lo que me lleva también a preguntarte, los intereses de Irán para con Irak, tienen que ver también con lo regional, con poder tener un dominio, o si se quiere encontrar cierto equilibrio en la región. Irán se considera, y esto es a partir de los discursos, por ejemplo, de su ministro de Relaciones Exteriores, como una potencia media regional. Es decir, que no tiene aspiraciones de potencia mundial, como por ejemplo las potencias de China o Rusia. O sea, su área de influencia se reduce a Asia Occidental, lo que sería el Medio Oriente. Ni siquiera el norte de África, Medio Oriente. El Golfo Pérsico, el Levante, el cercano oriente. Con respecto a Irak, y bueno, los países más cercanos, es justamente tener la suficiente influencia como para que ahí no surjan amenazas. Es decir, que no surja un régimen como el de Saddam Hussein, que llevó adelante una guerra ofensiva contra Irán, que no surjan grupos como Al-Qaeda o Daesh, que llevaron adelante atentados contra Irak, y que no se establezcan tropas de Estados Unidos o de la OTAN, que bueno, vemos que tienen, a partir de los discursos de Estados Unidos, vemos que tienen una intención bastante ofensiva con respecto a Irán. Entonces, ellos se sienten como amenazados, se sienten en una posición débil. Entonces, buncan tener una cierta influencia para evitar, bueno, eso justamente, que surjan amenazas en sus fronteras. Buscan lo que es la estabilización de sus fronteras, de su periferia cercana. Bien, queda muy claro. Lo último, te quiero preguntar por... No sé si tiene algo que ver o no. ¿Cómo llega esto a Argentina? ¿Si tiene alguna implicancia? Nosotros con Irán, con la rosca iraní, digamos, en su momento ha habido mucho... Por el tema de la AMIA y la pista iraní, ahora resurge todo por la serie de Nisman que está en boga y que vuelve a la agenda por ese tema. Después el memorando de entendimiento que intentó, o firmó Cristina Kirchner, después el Congreso no lo aprobó, entonces nunca entró en vigencia. ¿Esto puede tener alguna implicancia con Argentina? ¿No tiene nada que ver? ¿A los iraníes ni les importamos? Bueno, Irán sí mantuvo... La presidencia más fuerte estuvo durante la presidencia de Ahmadinejad, donde veíamos que era casi un amigo cercano de Chávez. Durante la administración Rujani se mantuvieron los lazos con Latinoamérica, hace unos meses hizo unas visitas diplomáticas por Nicaragua, Venezuela, Bolivia, como miembro del movimiento de no alineados. Sin embargo, en términos nacionales, y esto me lo habían consultado en una entrevista el viernes a la mañana, me parece que las acciones que tomó el gobierno de la administración actual, de Fernández y la Cancillería, de no salir a criticar a Trump y de tener una postura llamando al diálogo, a las negociaciones y a la acción de los organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, que lleven adelante sus funciones, me parece la correcta, es una visión más pragmática, más moderada, más prudente, teniendo en cuenta todo el problema de la deuda que tenemos. O sea que no es conveniente o afina los intereses nacionales actuales de Argentina, salir a condenar los actos de Trump, que, por ejemplo, se distancia de lo que llevó adelante la administración anterior, cuando Trump bombardeó las bases aéreas en Siria, Trump salió a apoyar esos ataques, lo cual se desvía un poco de la tradición diplomática argentina. Claro, Macri los condenó en su momento. No, no, Macri los apoyó. La de los apoyó, digo. Macri apoyó la intervención norteamericana. Y también se desvía de la postura, por ejemplo, de la administración de Cristina Fernández, en contra o denunciando lo que fue la intervención, por ejemplo, en Libia o en otros lados. Esto es más neutral, digamos. Esto me parece que es una posición más neutral. La administración actual me parece que ha dado muestras de pragmatismo y acá lo vemos bien en lo que es política exterior. Me parece que es la, personalmente, que es la decisión correcta y me parece que va a seguir en este sentido. No creo que nos afecte, que afecte a Argentina mucho. Y me parece que es eso lo mejor, mantener una posición neutral, no enemistarse con Trump y dejar que los asuntos se resuelvan por otros medios. Y sí, siempre llamar al diálogo, llamar a los organismos internacionales a que llenen adelante sus funciones. Bien. Entonces, ¿quedó algo para agregar, para clarificar la situación? Yo creo que tenemos un panorama bastante completo, incluso con lo regional. Desde ya te agradezco la visita y, bueno, mucha suerte en el viaje. Vas a estar investigando ahora en Massachusetts, en Estados Unidos, así que también vas a tener una visión cercana de lo que se piensa y se vive ahí. Sí, voy a tener la opinión pública para testear un poco. Pero bueno, gracias por la invitación de vuelta. No, por favor. Estaremos hablando también próximamente a tu retorno o de algún otro tema. Bueno, muchas gracias. Esto fue otra entrevista en Conclusión TV y nos vemos la próxima.